Toda la información que usted necesita al inicio de semana la tiene en Telepa y Central. A continuación, nuestros titulares. Cambia el color del escudo. El presidente cívico rechaza la acción del alcalde de Santa Rosa del Zara y lo califica de una frente al departamento. Parlamentarios de oposición y oficialismo coinciden que es una falta de respeto a Santa Cruz. Marcha por el voto nulo. Un movimiento ciudadano realiza una marcha convocando a la población al voto nulo. El Tribunal Electoral asegura que el reglamento de las elecciones judiciales no establece sanción alguna para los que promuevan este tipo de votos. Foro de exportadores de gas. Representantes de 19 países participarán del evento que inicia este martes. El presidente Morales inspeccionó los salones de Efecto Cruz donde se desarrollará y mil ochocientos policías estarán a cargo de la seguridad. Detenidos en poder de drogas. Un brasileño, un uruguayo y un boliviano fueron capturados en la zona de Cuatro Cañadas con una maleta que tenía hábilmente camuflada nueve kilos de cocaína. Acusados de ayudar en la fuga. Al menos dieciocho personas han sido detenidas en Venezuela por ser sospechosos del escape del exalcalde Antonio Ledesma mientras que el opositor habló sobre su futuro en el exilio desde Colombia. Rescindirá su contrato. La dirigencia de Sport Boys decidió dejar de contar con el jugador Juan Bogliotti argumentando bajo rendimiento. Hasta el momento solo marcó dos goles en el torneo clausura.